Ven a Gamersy, 5, 6 y 7 de diciembre en Feria de Madrid. Compra ya tus entradas en Gamersy.es Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal de YouTube de la LVP. Yo soy Prieto y bienvenidos también a una nueva misión de la campaña de Advanced Warfare. Dejé preparados episodios hasta el domingo y he estado todo el fin de semana pensando en que tenía ganas de que llegara el día de hoy, de que llegara el lunes. Porque el episodio de hoy lunes lo estoy grabando esta misma mañana y tenía ganas de que llegara hoy para saber qué es lo que pasa a continuación. Porque la campaña la verdad es que se ha puesto muy, pero que muy interesante. Y voy a grabar hoy los episodios, voy a intentar grabar hoy algunos de los episodios que quedan. Pero el episodio de hoy lunes lo estoy grabando esta mañana. Si me notáis un poco constipado es porque, bueno, ya sabéis la mayoría de vosotros que hace frío últimamente y estoy un poco constipado. Vamos a ya reanudar partida. Bueno, recuerdo que en el episodio anterior, así muy brevemente, sin hacer demasiado spoiler tampoco, rastreamos el avión donde estaba cargado el arma masiva nuclear que está preparando Atlas. Un arma bioquímica. Lo rastreamos y lo hemos seguido. Y a ver a dónde nos lleva todo esto. Muy bien, Mitchell. Es hora de derribar este pájaro. Cuidado con las corrientes. Sujétese con los guantes. Deje la carga. Dispositivo colocado. Actívela cuando yo diga. Ya. 10 segundos. El avión se termina. Por los pelos. Nos dirigimos al punto de impacto. Recibido, Sentinel-1. Guardian-5 está en tierra. Listo para recibirla. Tenemos su señal. Sentinel-2-3. Los drones irán automáticamente al punto de impacto. In-Pin. ¿Alguna respuesta de Atlas? Estamos refreando su plataforma de vital. Nada de mal. Pero tenganos informados. Aterrizamos en su posición, Elon. ¿Qué tenemos? El equipo de extracción ha volado el portón y está asegurando la carga. A todas las unidades. Unidad de reacción rápida de Atlas en camino. ¡Allí! Sentinel-2. Meta la carga en Guardian-5. ¡Deprisa! Lo reconoce. Vamos allá. Por cierto, estoy jugando en curtido. Algunos de vosotros decíais, pero polo en veterano. Estáis locos. Veterano no... imposible. Bueno, creo que estoy jugando en curtido. A no ser que... Bueno, yo lo puse en curtido la primera misión. Lo que pasa es que hay misiones que a veces parecen más sencillas de lo que... No, no, no. Me voy. Misiones que a veces parecen más sencillas de lo que deberían ser en curtido, ¿no? Pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. Guardian-5. ¡Tenemos la carga! ¡Espere! ¡Eliminado! Guardian-5. ¡Carga asegurada! ¡Oh! ¡ Hein! ¡Guardian-5! ¡Hemos perdido los estabilizadores! ¡H CRY! Eso duele Pero no pasa nada Porque sobrevivimos A cualquier cosa Mejor que nunca, dice Ya ha caído desde 150 metros, por lo menos Madre mía, Ilona Si no fuera por ti ¡Vamos! ¡Qué frío! A los trajes les cuesta mantener la temperatura Mirad, qué bonita La luminosidad Y las texturas del hielo ¿Han oído eso? No podrían sobrevivir Maldito Venemos movimientos No disparen Negativo Están desplegando Acaben con el resto Sigamos a los hombros Espere Pero si me ha dicho Los dos de arriba Digo, pues vale Vamos a coger el Val Que revienta bastante más Y el IMR Y este puente Me da mala espina Todos los puentes Se caen siempre Oh, oh Oh, no, 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 no No lo tengo a tiro ¡Mitchell! ¡Al suelo! ¡Mitchell! ¡Muele el puente! ¡Mitchell! ¡Mitchell! ¿Ves? Siempre que hay un puente De una forma u otra Se rompe Siempre O sea que No os fiéis nunca de un puente En Call of Duty Y no ha pasado nada Tampoco Nos hemos caído Desde ahí arriba No parece que haya otra opción Iré delante Mitchell detrás de mí Y Lona Cubra a las seis A todas las fuerzas Sentinels Que reciban esta transmisión Actualmente Tenemos dos heridos Y un muerto Necesitamos A todas las fuerzas Sentinels Esto es como un congelador Los trajes no pueden Con esto Atentos a su indicador De temperatura El agua está subiendo Hay que salir Veo luz delante Tendremos que pasar por debajo Cuidado ¿Cómo? Ah vale Paso Si No 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 Más No 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 ¡No, no, no! No lo he visto A ver si ahora me lo marca Oh, los he pillado todos por detrás ¿Este es malo? No, esta es la... Muy bien Si vengo por aquí los voy a pillar, ¿no? ¡Ey! Pues ya estamos fuera Eh... Drones, pues... ¡Dispare el PM, Bichel! ¡Contacto al frente! Mierda, tienen la carga Kimping, aquí Sentine el 2-3 Guardian 5 ha caído y Atlas tiene la carga Vamos a interceptarlos Entendido Extracción rumbo a su posición Voy a bajar para hacerlo salir Cárguese a los rezagados, Ilona Dispare cuando estemos en posición, Ilona Cuando quiera, Michio. ¡Fuego! ¡Deprisa, necesitamos la carga! ¡Tenemos que hacernos con la carga! ¡Fúntame! ¡Voy a disparar! ¡Veo movimiento! ¡Michel! ¡Hay más junto a la carga! ¡Una vez! ¡Voy a disparar! ¡Tenemos que hacernos con la carga! ¡Están enganchando la carga! ¡Tenemos a presionarnos! ¡Imposible! ¡No puedo! ¡Uf! ¡Pensaba que había muerto, tú! ¡Oh! ¡Este no es! ¡Es Gideon, ¿no? ¡Es Gideon! ¡Oh! ¡Atlas 1, informe! ¡Aquí, Atlas 1! ¡Wares y Michael Sanker! ¡Wow! ¡Qué ahora, Gideon! Podría haber huido de nuevo a Pacta con nosotros. Y estaríamos en las mismas. Había muchos interrogantes y necesitaba encontrar respuestas. Irons planea un ataque preventivo contra Estados Unidos. Ha desarrollado un arma de destrucción masiva biológica. En secreto. ¿Se supone que debemos seguirlo, Gideon? Si quisiera matarnos, ya estaríamos muertos. Irons ha traicionado todo en lo que creo. Quiero que caiga igual que ustedes. Si quieren detenerlo, debemos hacernos con esa carga. ¡Deprisa! De acuerdo. Diríjanos. Mitchell, Stormak. Cojan esos Stingers y escóndanse. ¡Sí! Atlas 2-1 listo para la recogida. Nos hemos ocupado de los agentes de Sentinel. Recibido, Gideon. Ha tenido suerte. Nos íbamos a marchar sin usted. ¿La carga está asegurada? Sí, señor. Segura e intacta. Fíjale el plan. Pero no disparen hasta que yo lo diga. Gideon, detectamos varios patrones terminos. ¿Seguro que está solo ahí abajo? ¡Derríbenlo! Stormak, exige evacuación. ¡Deprisa, Mitchell! ¡Deprisa! ¡Esto se está cayendo a pedazos! La evacuación ha llegado. ¡Vamos a buscarlos! ¡Salte, Mitchell! ¡Deprisa! 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 ¡Carga asegurada! ¡Hemos recogido a un invitado! ¡Nos dirigimos a la base para informar! ¡Corto! Pues ya está, ¿no? Parece de momento... Efectivamente, pues... Ya está. Hemos cumplido la misión. Hemos estado a punto de cumplir también el desafío. A ver, vamos a mejorar. Tenemos dos puntos. Y los vamos a gastar en... ¿En qué los podemos gastar? Los vamos a gastar en granadas letales. Así tenemos una más. Y el punto que nos queda lo vamos a guardar de momento. Sí, lo vamos a guardar de momento. Lo podemos... Vamos a gastarlo en este. Así tenemos una táctica también extra. Bueno, chicos. Esto ha sido todo. Esta es la misión número 9, si no cuento mal. Y ahora quedan... Bueno, quedarán un par o tres de misiones. No sé cuántas hay en total, pero yo calculo que más o menos quedará eso. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Ha estado bastante bien esta misión. Nos vemos en la siguiente. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.